Con el objetivo de garantizar el sano desarrollo de nuestros infantes, Insolat, en conjunto con la Coordinación de Servicios Sociales, hizo entrega de 224 bolsitas de leche en el marco del programa Vaso de Leche Escolar, actividad realizada en el sector Puerto Real de la Parroquia Santa Cruz de Zulia. Honrando el compromiso de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que a través de sus instituciones, de gobernaciones y alcaldías, llevar a las escuelas el vaso de leche escolar para la alimentación de los niños que más lo necesitan. Específicamente la Alcaldía Bolivariana, encabezada por la alcaldesa María Malpica, se hace presente en el sector de Puerto Real, entregando el vaso de leche escolar directamente a la comunidad, porque como todos sabemos estamos en un receso docente, pero sin embargo nosotros nos encontramos acá por instrucción de la alcaldesa, entregando el vaso de leche escolar. Cabe destacar que nosotros hasta el momento hemos entregado 4.050 en base a todas las escuelas que se han seleccionado hasta el momento. Gracias a la articulación entre pueblo y comunidades organizadas, se logra llevar a cabo este tipo de actividades. Bueno, muy agradecido con la alcaldesa, enviarlos a ustedes acá a hacer la entrega de este vaso de leche escolar, a todos los niños de acá de la escuela. Bueno, agradecido también por toda la gestión que estamos realizando acá con la comunidad de Puerto Real, muy agradecido con todo esto que se está presentando en este día de hoy. Los más pequeños de la casa agradecieron al gobierno bolivariano por este beneficio. Estamos aquí en Puerto Real, gracias a la Alcaldesa por el vaso de leche. La leche es un alimento importante para mantener el cuerpo sano, especialmente en los niños y adolescentes. El calcio que se encuentra en los productos lácteos ayudan al desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Himalai Benítez. Gracias. Gracias.